En las últimas horas el asesinato de un policía en los accesos a Montevideo, en la Ruta 5, uniformado y en su moto. Aparentemente le tiraron tres disparos, uno de esos impactó en la cabeza, atravesó el casco y falleció. Pero además no es el único ataque a policías en estas últimas 24 horas, un poquito más. Tuvimos este caso, una policía que está herida en Ciudad del Plata y un policía que fue atacado por la espalda y golpeado en Rivera. En los tres casos les roban el arma, lo cual también parece indicar algo, pero bueno, lo vamos a conversar y ver qué piensan los propios policías. Está con nosotros el Secretario General del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Fabricio Ríos. Fabricio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, buen día para todos. Momento difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo ayer estaba en salto y me desperté con la noticia. Y bueno, retorné, dejé lo que estaba haciendo allá para acompañar a mis compañeros y al policía hoy. Estuvimos anoche con varias horas en el velorio del compañero conversando con policías y bueno, dándole un poco de aliento y de que esperemos que las cosas cambien del más y que se tomen estos temas con la seriedad que se deberían de tomar y no que queden las cosas en el olvido como a veces parece que pasara. ¿Ustedes sienten que hay un aumento de ataques a policías con el objetivo del arma de arreglamento? Y sí, nosotros venimos haciendo reivindicaciones específicamente sobre este tema hace tiempo. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros empezamos a impulsar la ley de presunta legítima defensa y cuando salimos a promulgarla se nos dijo que no, de que ya habían nueve policías que habían abatido delincuentes, que no había pasado nada con esos policías. Y nosotros, bueno, desde nuestro punto de vista dijimos, no, acá hay que haber un cambio porque si no lo que estamos haciendo son parches según la situación del momento. O sea, no sé cómo llamarlo, un parche conyuntural, vamos a decir, de situaciones del momento. Entonces, como no procesamos policía, no tenemos que hacer ningún tipo de cambio o en otras circunstancias. Yo creo que sí hay que seguir trabajando porque estos son cambios que se dan en el tiempo. Porque uno no tiene... Claro, era simplista decir que hay delincuentes abatidos sin ningún policía preso porque es una parte de la realidad eso. Después estaba esta otra parte, no recuerdo cuántos fueron los policías muertos el año pasado, pero iban cinco en el primer semestre. Ya tenemos estos tres ataques en este mes de enero. Es que en realidad, si nosotros hubiéramos tenido el apoyo en ese momento, yo no te digo que en este caso particular, porque de la forma que se da esta situación, de la forma como ocurre, no cambiaría nada. Pero, ¿cuánto podría haber mejorado? ¿Cuánto la delincuencia podría haber frenado en este tipo de... Porque habría que ver... Hay un efecto capaz que demasivo en el hecho de que si las condiciones de enfrentamiento... Estoy planteando... Son diferentes. ...cuánticamente, porque también se puede argumentar lo contrario, pero si las condiciones de enfrentamiento son diferentes, de repente los delincuentes tienen otro cuidado a la hora de atacar a un policía. Más allá de que hoy es un agravante legal. Yo creo que sí, yo creo que es eso a lo que nosotros apuntamos siempre. Y siempre a futuro, ¿no? Porque si no es lo que yo te digo, las soluciones en el momento son parches. Y los parches generalmente te funcionan un periodo de tiempo y después dejan de funcionar, porque todo va mutando, la delincuencia va mutando. Se habla, obviamente, hoy la delincuencia y la violencia con que se generan estas cosas no eran las mismas que hace un par de años atrás. Entonces, uno tiene que pensar, si no es que uno haga futurología, pero sí es consciente del crecimiento y de las cosas que están pasando que no pasaban antes. Un marco legal que los amparara, ustedes los harían sentir más empoderados en la situación. O sea, ¿también hay una parte psicológica, emocional, que está afectando a la policía al momento de enfrentar a la delincuencia, sabiendo que son abordados de esta forma? Obviamente que sí, porque hay varios puntos. Uno es ese, obviamente que un policía que no tiene la seguridad de que se usa el arma de reglamento no sabe el destino final del que puede terminar. Ese segundo que nosotros siempre decimos que duda o que piensa qué es lo que va a hacerle puede costar la vida. Ahora, tampoco vamos a caer en el tema de decirte que solo con algunos cambios en la policía o solo dándole esa reglamentación a la policía vamos a combatir la delincuencia o vamos a combatir la violencia que hay hoy en día. Hace un tiempo atrás se había manejado, yo recuerdo, el ministro Bonomi había dicho algo como de conformar un gabinete de seguridad con algunos autores, el Mides, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior obviamente, intercambiando información porque esto no lo solucionamos, este problema no lo solucionamos con la policía ni con una ley de legítima defensa presunta. No, eso se enmarca en el problema de la seguridad que hay y que trasciende a los policías como víctimas y que tiene a los ciudadanos comunes también, pero yo lo que te quería preguntar tiene que ver con el vínculo humano también, porque las autoridades electas dijeron durante mucho tiempo en la campaña electoral, bueno, lo que pasa es que la policía no siente el respaldo de las autoridades, nosotros las vamos a respaldar de otra manera y en algunos momentos se argumentaba justamente que cuando se daba una situación de estas no había cercanía de las autoridades en las declaraciones, con la familia, ayer Jorge Larrañaga dijo que había estado hablando con la familia, que se iba a acercar a ellos y que manifestó un profundo dolor por la situación, ¿sienten un cambio en ese sentido o no? O en realidad la parte humana estaba también de este ministerio y exageraba la oposición cuando planteaba que la policía no se siente respaldada. Yo creo que cuando dicen que la policía no se siente respaldada se daba con el tema de que cuando un policía era batido siempre se le buscaba el porqué, no tenía el chaleco, no esto, no lo otro, o sea, se le buscaba siempre una responsabilidad, responsabilidad al policía y no la parte humana, como decías vos, la empatía con la familia. Y no era del delincuente, es decir, era paradójico, se enfatizaba en lo que había hecho el policía que de repente estaba haciendo un trabajo que no era reglamentario o horas extras que no correspondían y nunca se hablaba de él el que lo había matado, lo que era una cosa muy paradójica. Hubo momentos que había casi como una cacería de brujas del 222 por parte de las autoridades o así, del 223, mal llamado 23, servicio privado por fuera del Ministerio del Interior. Pero sí, pasó y fue una realidad, el problema es que hubo como ese quiebre entre el ministro y la policía, que incluso él dejó de ir. Pero es real, fue real. Fue real, sí, sí, obviamente que fue real. Ahora, en este caso de los policías atacados para robarles el arma, en 24 horas tuvimos tres casos, con un muerto, un herido y un policía lastimado seriamente porque vi la foto, fue... Un golpeazo en la nuca. No solo, tenía la cara deformada, fue muy golpeado después. Yo hice un trabajo para leer al observador en el año 2018 sobre este tema. Entre enero y noviembre de 2018, entre 30 y 40 policías habían sido atacados y les habían robado el arma. 2018, entre 30 y 40 y no había terminado el año. Estamos a 2020, el tema sigue a un ritmo que parece creciente, tres en un día. Y va a seguir, va a seguir porque es lo que yo te digo. ¿Cómo piensan ustedes que se puede solucionar esto? Dos preguntas, una, ¿se ha dejado correr el tiempo sin atacar este problema? Porque aparte tiene, debe una triple gravedad. Por un lado, si los policías son atacados así, ¿qué queda para la gente común que anda desarmada e indefensa? Por otro lado tiene el símbolo de que la policía representa el símbolo del Estado, digamos. Lo ha formado en la ley. Y por tercero, son armas que se vuelcan a las delincuencias y que al final... Quedan en manos de los delincuentes. Exactamente, es un problema mucho más grave de lo que parece plantearse. Sí, yo creo que hay tres puntos que son importantísimos acá. Primero, la ley de urgente consideración que ampare la ley de la presunta legítima defensa para que el policía pueda actuar y bueno, y eso sería un gran logro. Después la parte presupuestal, ¿no? Mejorar el presupuesto de la policía para poder mejorar en algunos... En las condiciones de trabajo de los policías. Eso sí ha mejorado igual. Claro, en ese sentido este gobierno defiende un buen trabajo. La inversión, digo, ha aumentado considerablemente, muy considerablemente. Incluso la oposición dice, miren todo lo que aumentó el gasto de seguridad y no lograron mejorar el resultado. Bueno, también hay que ver después en qué se gastó, ¿no? Notando la policía. Yo estoy hablando más que nada en el funcionario policía. Nosotros siempre dijimos que un funcionario que esté tranquilo, que tenga su casa, que cumpla sus ocho horas o el horario que le corresponda, después va a ser un buen policía a poder hacer su tarea. Ahora, si tenemos un policía estresado, un policía agotado porque tiene varios trabajos, un policía que no llega a fin de mes, obviamente que la función no va a ser la misma. Entonces, por eso yo te decía, hay tres puntos que para nosotros son importantes. Primero, obviamente, es que la ley... Legítima defensa, presupuesto. Ahí va, el presupuesto. Y bueno, después que haya un plan de seguridad donde se integren todos estos actores, ministerio, como yo te decía, ministerio de Seguridad Social, ministerio de Educación... De Vivienda también, probablemente. Ministerio de Vivienda, que haya una transformación, que haya flujo de información y que se aborde a mediano y largo plazo esto. Porque esto no se va a solucionar de hoy para mañana. ¿No hay un problema de entrenamiento de los policías? También, también hay un problema. Hay un problema que hemos tenido, sí, con la formación de los policías, que también lo hemos denunciado con el sindicato. Esta tanda justamente tuvo unos problemas con, por ejemplo, que no tuvo la praxi, no tuvo práctica policial. Algunos compañeros nos decían que no habían salido a hacer la práctica, que no sabían cómo pasar un... O sea, que salieron a la calle sin nunca antes haber hecho práctica como policías. No todos, una parte de la tanda. Quizá en el caso de Teixeira no se puede hablar de falta de capacitación con lo que pasó porque él iba circulando en la moto, no tenía manera, pero era nuevito. Es un tema de la sensación. Hoy en día la sensación es que tú, un policía, no tienes la forma de sobreguardar su vida ni protegerse. Estás a la... A vos te vienen, te apuntan y entregás tu arma y, bueno, y estás a la buena de Dios y el que viene te mata o no. Esa es la realidad de hoy. Y ahora también el hecho de que este policía tenía cuatro meses, la mujer atacaba ahora tres meses nada más en la fuerza policial. O sea que también está... Casi como si supieran los delincuentes que están agarrando gente que recién sale a la calle. Esos policías, entonces, que vos decís, hay que pagarles mejor, hay que formarlos mejor, ¿no? Hay que formarlos mejor también. Sí, obviamente nosotros estamos trabajando con el equipo jurídico, el sindicato, porque vamos a presentar propuestas también para eso. porque entendemos de que no se está haciendo bien la selección hoy en día y, bueno, y no se está preparando bien al policía. Entonces, estamos trabajando en ese camino porque no queremos que sigan pasando estas cosas. Te digo, no es este el caso. Sí, claro. Pero sí hay que trabajar a futuro para que esto vaya cambiando. Sí hay que dejarle mensaje a la delincuencia de que la policía es el brazo, es quien viene a poner la autoridad y hay que respetarla. O sea, todas esas cosas hay que ir ganándolas, pero no se van a ganar de un día para el otro. Se van a ganar con un montón de cosas. Y vuelvo a repetir, es muy importante que haya un plan, un plan escrito, donde se marquen objetivos, donde se puedan medir las cosas, y no como se hace hoy en día, de que se van parchando todo a medida de que pasan o no pasan las cosas. ¿Cuán importante es la identificación de los delincuentes en momentos así donde la policía puede llegar a sentirse, o sea, puede llegar a ver una afectación psicológica de los uniformados al momento de salir a la calle, sabiendo que están siendo cada vez más atacados? Realmente es un elemento a considerar el hecho de que se identifique quiénes fueron los autores de este asesinato para, bueno, empoderar un poco más la moral de la policía al salir a la calle hoy, ¿no?, después de estos tres ataques, tener que salir a cubrir la seguridad de la ciudadanía. Yo creo que el policía es policía y sabe a lo que se enfrenta. El policía sale a la calle seguro de lo que va a hacer y yo creo que en ese sentido no hay problema. Sí, por ejemplo, se dio algo que nosotros vamos a presentar porque nos pareció que no estuvo mal, que justo se dio en el lugar del hecho que una compañera de tanda de Teixeira fue la que llegó en el lugar y encontró y vio al compañero este y, bueno, ella entró en una especie de crisis. Claro, estaba... Bueno, lo que nosotros entendíamos es que en ese momento debería haber habido una tensión psicológica con esta compañera, que es lo que nosotros también venimos reivindicando, la parte psicológica del policía. El policía no tiene por qué normalizar estas cosas y en ese momento no se la atendió. O sea, alguien tendría que haber dicho esta persona tiene que ir y ser tratada y no dejarla en el turno, trabajando. Quedó en el turno en ese estado de shock. Quedó trabajando. Entonces, estas cosas son las que nosotros pedimos que tienen que cambiar. Porque después el policía normaliza estas cosas y cuando llega al hospital policial a ser atendido está prácticamente destrozado. Ahora, esto ocurrió ayer. Ayer temprano nosotros veíamos en el lugar de los hechos al jefe de policía de Montevideo. A pesar de eso, ¿no se tuvo en cuenta la situación de esta funcionaria? No, no se tuvo en cuenta porque incluso nosotros, una compañera del sindicato se comunicó con ella, le dijo que nosotros íbamos a interceder para que la fueran a atender, pero no, al final no se llegó a poder lograrlo. Pero nos parece que en estos casos tendría que ir, tendría que haber una tensión psicológica por medio. Porque esta compañera, es como que vos veas un compañero tuyo que estuviste estudiando, que hiciste toda la tanda con todo lo que eso conlleva, lo veas en una situación de esta. Imaginate el estado que vos podés... Tenés que seguir después trabajando, ¿no? Tenés que seguir... darte contra las cosas del día, seguir con la cabeza en lo que tenés que estar. Y bueno, nos pareció que hubo un error ahí. ¿Cómo toman este episodio ocurrido en Salto con la filtración de las fotos de sus compañeros por parte de una policía? En principio, esa gente fue trasladada, es decir, se la sacó de la brigada antidrogas, pero está en el área de violencia de género ahora. ¿Cómo tomaron ese hecho? Y el hecho de que haya delincuentes, además, manejando fotos de policías. Yo justo venía de Salto, Vengo de Salto, no fui justamente por ese tema, pero sí estuvimos nosotros desde el principio monitoreando la situación. La policía que justamente al otro día le roban la casa, que le entran y le roban el chaleco, le roban alguna indumentaria de policial, no le llevaron solo eso, es justamente la delegada nuestra del sindicato. Entonces, bueno, tuvimos todo ese episodio, lo vivimos de cerca porque, bueno, ameritaba que estuviéramos ahí apoyando a la compañera y, bueno, estamos esperando la investigación, que den las conclusiones, que se dé una resolución de esto y, bueno, después veremos qué es las medidas que vamos a tomar. Hasta ahora no se tiene mucho más información de la que se ha manejado en la prensa. ¿La funcionaria filtró información en ella? ¿Se la robaron? ¿Eso no está claro todavía? No, no, está claro que filtraron las fotos. ¿Pero no está claro quién lo hizo o también está claro que lo hizo la funcionaria? Sí, 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 está claro. O sea que hay una responsabilidad. ¿Cómo lo toman? Como una especie de traición a los compañeros. Y yo no quiero opinar de ese tema porque no me corresponde decirlo. Bueno, pero sí del hecho de que los delincuentes o hay delincuentes interesados en esas fotos. Lo que te digo es que se tome una resolución y que sea rápido, que estas cosas tienen que ser rápidas. Yo creo que tiene que haber más celeridad en estos temas. No puede ser que una investigación de este tipo donde hay 40 personas que aparecieron en una foto estén en una situación de que se tiene que estar cuidando, cuidando a su familia porque en realidad no saben... Ayer nos parecía difícil entender, Leo, cómo si efectivamente se sabe que hay una persona que filtró las fotos sigue en la policía y se la trasladó a otra área, ¿no? Pero bueno. Está de licencia ella hoy en día. Se le dieron 30 días de licencia pero se le había dado el traslado, sí, también. Eso sería una pregunta para... Sí, sí, no para vos. No para nosotros. Hoy hablabas de un poco la falta de contención psicológica que tienen los policías. ¿Es policía la mujer del policía fallecido? ¿El sindicato está dando alguna especie de contención? No, nosotros lo que hacemos en estos casos es nos comunicamos con Sanidad Policial y solicitamos que se le brinde atención psicológica a esta persona y a los hijos y bueno, en el entorno familiar a la persona que lo necesite. Eso sí estaría cubierto. Lo que sí vemos con malos ojos es el caso puntual este que yo te decía que nos parece que la policía debería haber sido asistida y bueno, y no fue así. Retirada del turno. Retirada del turno, o sea, tener un poco de consideración con el demás, como si empatía con la otra persona. Sobre esta tanda de gente que ustedes dicen que ha salido a la calle sin la preparación adecuada, ¿qué proponen? ¿Que los vuelvan a reentrenar? ¿Que los preparen mejor? ¿Que sigan así? Y eso es una decisión que tiene que tomar el ministerio, no nosotros. Nosotros lo que decimos es cambiar el sistema que hay ahora. El sistema que vos tenés hoy es el que está y no va a seguir así. O sea, tenemos que modificar. ¿En qué falla? Si se entiende, bueno, se hará una reintrusión para los policías. ¿Y qué falla? La selección de los policías, lo que yo te decía... La selección porque entra gente que no tiene vocación policial. Y no, hay gente que no. Obviamente que hoy en día el sueldo del policía a nivel de algunos sueldos es atractivo. Hay gente que entra... Entra por el mango. Claro, no, no, no. No quiere ser policía. No quiere ser policía. Te lo dicen ellos mismos. No, no, no estoy diciendo nada nuevo ni nada que asuste a nadie. Y está en la calle con un revólver. Y está en la calle con un revólver. Como hay gente que es de vocación y deja la vida por la institución y por la policía. Ahí de los dos. Esa es la realidad que tenemos hoy en el Instituto de Policía. Pero el hecho de que estas cosas ocurran, de que la policía haya sentido esa lejanía, esa falta de pantillas con las autoridades y que esto se transmita de alguna manera a la ciudadanía. O sea, ¿vos ves que ha hecho que menos gente sienta esa vocación, que menos gente tenga ganas de ser policía? No, eso no creo. No. Eso no creo. No, no, porque eso son en este... La persona que quiere ser policía quiere ser policía en las condiciones que sea. O sea, no hay... No hay un... No importa cómo está la cosa. Claro, no importa si está mal, si está bien. Quiere ser policía que es de vocación. Es de chiquito. Claro, claro. Pero el tema es que, claro, uno hace un procedimiento, uno ve que nunca se le... El policía ve que nunca se le resalta lo que hace, hace otro, hace otro, pasa un año, sigue acumulando y, bueno, lleva un desgaste y sale tu autoridad y dice que lo mataron porque no tenía el chaleco o porque... Entonces, eso es lo que le cae mal al policía. Y lo que lo ha alejado de la autoridad, ¿no? Muchas gracias, Fabricio, por haber venido esta mañana en estos momentos difíciles. Dentro de un rato es el final del velorio y el sepelio. Y también hay otro sindicato que ha convocado el SUPU a las plazas centrales en cada departamento también a expresarse, no solo a los policías, sino a todos los ciudadanos, a las familias, etcétera, por la situación que están viviendo y en reclamo de que no se sigan cometiendo estos crímenes. Te agradecemos especialmente por haber venido. No, a las órdenes cuando precisen estamos a las órdenes. Muchas gracias. Fabricio Ríos, Secretario de la República.